Hola buenas, hoy desde el Club Internacional Beta Hispano, hablaremos del Beta salvaje Picta. Beta Picta. Características, origen e información útil para los aficionados. Los Beta Picta proceden de las islas indonesias de Sumatra y Java, así como de la isla de Singapur, frente a Malasia. Este pez de agua dulce del género Beta, que se reproduce por la boca, es uno de los peces más fáciles de criar, fáciles de cuidar y coloridos, lo que lo convierte en una opción incluso para los novatos en la acuariofilia de agua dulce. Ficha de la especie Beta Picta. Origen cuidado valores del agua comportamiento equipo crianza. Nombres. Nombres y sinónimos. Nombre científico, Beta Picta, Valenciennes Incubier y Valenciennes 1846. Sinónimos. Panchax Pictum, Valenciennes Incubier y Valenciennes 1846, Beta Trifasciata, Blequer 1849, origen y distribución. Origen, hábitat, sexo, esperanza de vida. Asia, Sumatra, Java y Singapur. Los Beta Picta suelen vivir en arroyos de corriente más lenta que otros incubadores bucales. Según algunos informes, también viven en arroyos de montaña a 1500 metros de altitud en Java. Hábitat. El hábitat del Beta Picta son los arroyos de montaña de corriente clara, las cunetas al borde de las carreteras, las masas de agua artificiales y los estanques tranquilos donde los peces permanecen en los márgenes tranquilos. El sustrato suele estar cubierto de piedras y hojarasca. Diferencias de sexo. Los machos son más coloridos que las hembras y tienen una raya muy llamativa a lo largo de la parte inferior de la aleta anal. El macho tiene una cabeza más grande con una bolsa en la mejilla. La cabeza de la hembra es mucho más pequeña y puntiaguda. Esperanza de vida. Dos hasta tres años. Mantenimientos. Requisitos y cuidados y nutrición. Tamaño del acuario. 54 litros, longitud 60 centímetros, dificultad de atención. Fácil. Tamaño del pez. 4 bis 5 centímetros crianza. Incubación bucal. Área del tanque. Todas las zonas. Comportamiento social. Pacífica, alimentos, omnívoro. En su entorno natural, el Beta Picta se alimenta de invertebrados acuáticos y terrestres. Mientras que los Beta Picta capturados en libertad pueden ser muy selectivos con su alimentación en los primeros días y solo aceptar alimentos vivos como larvas de mosquito, artemia y daznias. Los ejemplares criados en cautividad pueden alimentarse enseguida con alimentos secos como copos y gránulos. Sin embargo, la dieta principal debe consistir en alimento vivo o congelado. Esto realza su coloración y es bueno para su estado físico. Es mejor ofrecerles dos comidas pequeñas al día que una grande. Alimentaciones, alimentos vivos, alimentos congelados, alimentos en escamas. Parámetros del agua. Los valores más importantes. Temperatura del agua. 22 hasta 28 grados valor del pH. 5.5 hasta 7.5. Dureza de los carbonatos. Hasta 10 grados de KH. Dureza total. 5 hasta 20 grados de GH. Comportamiento y compatibilidad. Habitantes del acuario para la especie. Los beta-pictas son peces tímidos que se esconden cuando se ven amenazados por otros peces o cuando no se sienten bien. Lo que les provoca estrés. La especie se cría mejor en pequeños grupos o en parejas en un acuario de especies. Sin embargo, también puede socializarse con especies pacíficas adecuadas para los mismos parámetros del agua, ya que no son excesivamente agresivas, a diferencia de la mayoría de las especies beta de la familia Ospronemidae. Las hembras son más revoltosas que los machos, por lo que no debería poner más de una hembra por macho en el acuario. Muchas especies de lochas y peces pacíficos como rasboras y coridoras son adecuados para la socialización. Equipo de acuario. Acuario apropiado para la especie. Para una o dos parejas. Basta con un acuario bien estructurado con cortes de vista y una longitud de 60 centímetros. Cada macho necesita un espacio de unos 30x30 centímetros para formar su territorio. Proporcione escondites con raíces, ramas, tubos, piedras o plantas y mantenga la luz tenue. La temperatura ideal del agua oscila entre 20 y 22,5 grados con temperaturas más frescas. Iluminación del acuario. Es preferible una iluminación tenue, por lo que algunas plantas flotantes pueden ayudar a difuminar la luz. Química del agua. Los beta-picta prefieren el agua ácida y blanda. Con un pH de entre 5,5 y 7,0. Añadir extracto de aguas negras al bronceado puede ayudar. La temperatura debe oscilar entre 24 y 28 grados. Filtración. La especie requiere agua limpia. Un caudal de agua medio y suficiente oxígeno en el agua. Por lo que las boquillas de salida del filtro deben estar orientadas hacia la superficie del agua para favorecer el intercambio de oxígeno. Coloque los peces luchadores únicamente en acuarios totalmente aclimatados. Ya que no toleran grandes fluctuaciones en los parámetros del agua, es necesario realizar cambios de agua regulares de al menos un 10% a la semana. Cubierta del acuario. Como todos los peces laberinto, el beta-picta también necesita una cubierta para permitir que se forme aire húmedo y caliente entre la superficie del agua y la cubierta para respirar. Esta especie también tiende a saltar fuera de la pecera, lo cual es otra razón para cubrirla. Plantación del acuario. Las plantas densas y solitarias pueden proporcionar escondites y refugios, delimitando los territorios. A sustrato del acuario. Una opción es un sustrato de arena oscura o grava de grano fino. Absorbe la luz y contrasta con los colores de los peces. Crie. Reproducción en acuarios. Bepicta es probablemente el beta-incubador bucal más fácil de criar y criar. La temperatura no es crítica. La especie desova entre 22 y 26,5 grados. Pueden aislarse en parejas para desovar, pero también desovan en grupos. La pareja desova cerca del fondo. La hembra es la más agresiva de los dos y ahuyenta a las hembras rivales de B, Picta y a otros peces del lugar de desove mientras el macho espera. La pareja se abraza en el fondo al estilo típico de los anabantoideos o betas. La hembra es la primera en recuperarse del abrazo y recoge los huevos de la aleta anal del macho y del fondo, mientras el macho se recupera. La hembra escupe los huevos delante de la boca del macho, uno, a veces dos a la vez. Ambos intentarán arrebatar los huevos del medio del agua. El macho conserva los huevos de 11 a 14 días antes de escupir los alevines. Los alevines suelen eclosionar en la boca del macho al cabo de unos tres días. Cuando el macho los escupe, las larvas ya han consumido el saco vitelino y son relativamente grandes para una cría de anabantoide. En este estado comen nauplios de artemia sin problemas. A veces, el macho mantiene a los alevines en la boca durante demasiado tiempo y mueren. Para evitarlo, el acuarista puede abrir cuidadosamente la boca por la fuerza. Los juveniles de B. picta son relativamente resistentes y sobreviven a la apertura cuidadosa de la boca aunque el saco vitelino no se haya consumido por completo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!